Al final ha sido un partido, como tú dices, sobre todo en la segunda parte ha habido muchas ocasiones, igual nos hubiera gustado tener un poco más el control, porque al final se veíamos que ellos estaban bastante cómodos cuando era un partido de ida y vuelta, y bueno, tendremos que mejorar un poco en esto, tener un poco más de paciencia, más de control de balón. También se han dicho que hay una necesidad de asegurarse de ir a Inglaterra para el Manchester United, en el segundo lugar, con una gran dificultad y, por supuesto, en el sentido de luchar dentro de sus hearts, y, por supuesto, aquí, Roberto y Alonso también dicen que tienen un gran trabajo para hacer en el Tafodi, pero creen que el equipo de performance, la dificultad y la dificultad, la sensación de la lucha, la unidad que tienen que tener, es simplemente la herramienta para lograr los mejores resultados, y, por supuesto, él dice que es posible en el mundo de fútbol, para lograr los mejores resultados en el estadio, y, por supuesto, él también dice que tienen un gran trabajo, y, por supuesto, él dice que el equipo de la lucha, 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 y, por supuesto, Roberto y Alonso, estos jugadores de Barcelona también expresan el experiencia de la auditoría para el estadio, y, especialmente, Alonso, quien jugó a el Chelsea FC, dice que el equipo de la lucha, el equipo de la lucha, el equipo de la lucha, y, por supuesto, el equipo de la lucha, y, por supuesto, él dice que el equipo de la lucha, 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 y, por supuesto, joints, rectal泣en de la lucha, el equipo de la lucha, que hicieran mirando,